El asesor de seguridad de Donald Trump, Michael Flynn, tuvo que renunciar finalmente cuando se hicieron públicas que el FBI, cuando se hizo público que el FBI tenía en su poder, escuchas de conversaciones entre Flynn y el embajador ruso en Washington. Aparentemente esto es apenas la punta del iceberg de lo que ya algunos llaman el Kremlin Gate. Vemos el informe. La primera y resonante baja del gabinete de Donald Trump parece ser solo la punta del iceberg que constituyen las inusuales relaciones del presidente estadounidense con Rusia, un tema que atravesó la campaña en 2016 y vuelve ahora con fuerza tras la renuncia de Michael Flynn como asesor de seguridad nacional. La continuidad de Flynn, un controvertido general retirado de tres estrellas, quedó seriamente comprometida, tras filtrarse a la prensa que el FBI estaba en posesión de unas escuchas telefónicas de conversaciones suyas con el embajador ruso en Washington, Sergei Kasyak. En esas comunicaciones, sostenidas antes de las elecciones, hubo promesas hechas en nombre de Trump sobre un eventual alivio en las sanciones que pesan sobre Moscú desde la incorporación de Crimea a la Federación Rusa. El general Flynn ha servido como asesor de seguridad nacional por solo tres semanas. Las escuchas que comprometen a Flynn son parte de las intercepciones que rutinariamente realiza el FBI y las agencias de inteligencia estadounidense a representaciones diplomáticas en Washington. Y los términos de su conversación con los rusos constituirían una violación de la ley Logan que pena con prisión y multas a ciudadanos estadounidenses que negocien con gobiernos extranjeros que mantengan diferentes con Estados Unidos. Fue el Departamento de Justicia el que advirtió a la Casa Blanca que Flynn se había vuelto vulnerable a presiones externas y no podía seguir en el cargo. A esto se suma que mintió sobre el contenido de sus conversaciones con el embajador ruso a Mike Pence, quien llegó a defenderlo públicamente de esas acusaciones, lo que motivó la furia del vicepresidente. Flynn reconoció esa mentira en términos ambiguos en su carta de renuncia, diciendo que le había dado a sus superiores información incompleta sin darse cuenta. Pero no fue la única aparente colusión, de Flynn con los rusos. En diciembre de 2015, viajó a Moscú invitado por el Kremlin a participar de los actos por los 10 años de la emisora estatal Russia Today, cobró por una entrevista con la emisora, estuvo reunido con la inteligencia rusa y apareció asentado a la derecha de Vladimir Putin en una cena oficial. En su carácter de ex alto oficial de inteligencia, Flynn debería haber pedido permiso para este viaje, cosa que no hizo. La gravedad de esta situación para la lógica de Washington es manifiesta. Flynn fue director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el organismo que coordina a las 16 agencias de inteligencia de los Estados Unidos. De ese cargo lo echó Barack Obama en 2014, según informes de prensa, a causa de su caótico estilo de gestión, muchas veces en contradicción con las políticas de la Casa Blanca y los informes de inteligencia oficiales. Apenas fue nombrado por Donald Trump como asesor de seguridad nacional, Flynn ordenó que los informes de inteligencia que llegaran al presidente no debían ser más largos de una página con frases tipo slogans y muchas imágenes, porque Trump no tolera leer textos extensos. El caso Flynn puso nuevamente en foco la opaca relación de Trump con Moscú y tanto las agencias de inteligencia como la justicia continúan investigando lo ocurrido con el hackeo de los servidores de la Convención Nacional Demócrata durante la campaña electoral. El Kremlin Gate, además, no se limita al asesor despedido. En efecto, otros miembros del comando de campaña de Trump allegados al presidente habrían mantenido variados contactos con la inteligencia y funcionarios rusos. Esto surge de un conjunto de nuevas escuchas que están en poder del FBI sobre las que informó The New York Times. Entre los integrantes del entorno de Trump involucrados se encuentra Paul Manafort, un conocido y cuestionado lobista que estuvo a cargo de la campaña de Trump durante parte de 2016 y hoy está en la mira de la Agencia Federal, la propia CIA y la Agencia de Seguridad Nacional. Y lo mismo ocurre con Carter Page, otro asesor del presidente con fuertes vínculos en el Kremlin. La crisis del Consejo de Seguridad Nacional en la administración Trump trasciende a Flynn y son varios los reportes sobre el caos de esta instancia que muchos consideran la más importante y sensible del gobierno estadounidense. Otro de los motivos de escándalo bipartidario es que Trump le concedió allí un asiento a su jefe de estrategia, el supremacista blanco Steve Bannon, pero excluyó al jefe del Estado Mayor Conjunto y el director nacional de inteligencia. Al mismo tiempo solicitó la máxima autorización de seguridad para que su yerno, Jared Cusher, pueda acceder a reportes clasificados y a información secreta que usualmente sólo puede leer el presidente. El amateurismo y desinterés por los protocolos en temas de seguridad del equipo presidencial disparó todas las alarmas. Hay versiones de que las propias agencias de inteligencia estadounidenses están retaseando la información más sensible que poseen a la Casa Blanca por temor a que llegue a manos de los rusos u otros gobiernos. Una situación inédita que augura más problemas para la administración Trump. Y para analizar esta situación y lo que está pasando, pero también lo que puede pasar, estamos con Jorge Arguello, ex embajador en Estados Unidos, entre otros países, y director, ¿es director de la Fundación Embajada Abierta o presidente de la Fundación Embajada Abierta? Gracias por estar con nosotros, Jorge. Contento de estar en este programa. Los felicito porque me encanta el formato. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, veíamos el informe, que fuera del aire me decías que te parecía un informe completo, y veíamos, digamos, es difícil abarcar todo lo que está sucediendo en tan pocas semanas, y más allá de que el presidente Trump en su inenarrable conferencia de prensa de esta semana dijo que nadie hizo tanto en tan poco tiempo, tal vez habría que darle la derecha y decirle sí, nadie hizo tanto en tan poco tiempo. ¿Cómo ves vos, en otro sentido, cómo ves vos estas semanas que pasaron? En el tema que es objeto de este programa, que es la política internacional, esta ha sido una semana esclarecedora. Tres funcionarios centrales de la administración Trump han visitado Europa con motivo de la reunión del G20, de los cancilleres del G20 y el Consejo de Seguridad, la Asamblea de Seguridad de Munich. Ahí lo vimos a Tillerson, por ejemplo, relativizando lo que Trump llama la negación del cambio climático, y ha dicho que efectivamente el cambio climático es una preocupación del gobierno de los Estados Unidos, a la vez que informalmente en una conversación con la prensa anticipó que va a viajar a México para comenzar a serenar la situación bilateral entre Estados Unidos y México. Por otro lado, Mattis, el secretario de Defensa, ha puesto un poco de orden sobre Corea del Sur y Japón, que pasan a ser, vuelven a ser aliados importantes y Estados Unidos vuelve a asumir el compromiso de la defensa de estos dos países. Y por otro lado, el propio Mike Pence acaba de anunciar que Estados Unidos va a continuar respaldando en todos los sentidos a la OTAN, cosa que había sido puesta severamente en duda durante toda la campaña por el presidente Trump. Pero la pregunta, Jorge, es que estamos hablando del vicepresidente que va y dice esto en relación a la OTAN y ministros fundamentales. Ahora, ¿lo dicen porque lo hablaron con el presidente? Porque lo que uno tiene la sensación es que Trump cambia de opinión en el día sobre las cosas. Mirá, la agencia Bloomberg te respondió a esa pregunta tuya esta semana en una nota. Lo que ellos sostienen es que en realidad el que expresa la política exterior de los Estados Unidos es el Twitter real Donald Trump. Y que lo demás están medio dibujados. Pero de todas maneras empiezan a aparecer voces que tienden a acomodar situaciones que no están claras. Me parece que todavía tenemos por delante un periodo de acomodamiento. No nos olvidemos que Trump ha llegado a la presidencia de los Estados Unidos con una situación extraordinaria. En primer lugar, no le debe nada al Partido Republicano. Él fue elegido presidente en un partido. En segundo lugar, tiene mayoría propia en las dos cámaras, cosa que es poco común en los Estados Unidos. Y en tercer lugar, va a tener mayoría propia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque acaba de nominar ya al sucesor de Antonín Escalía, que es un hombre de la misma escuela, originalista como Escalía. Y que le va a dar una mayoría de cinco conservadores sobre cuatro demócratas en la Corte Suprema. Pero cuando él dice que heredó un desastre económico, y hay gente que le cree, digamos, más allá de las situaciones personales de algunos de ellos, ¿esto puede durar mucho tiempo, esta situación? Porque si uno piensa en lo que había sido el modo en que recibió realmente el gobierno Barack Obama, en la recuperación, independientemente de que esa creación de 11 millones de puestos de trabajo hayan sido trabajos mucho más precarios, digamos. Pero pensar que Trump heredó un desastre en términos económicos... Yo vivía en Estados Unidos cuando Barack Obama sucedió a Bush. Y la verdad que el estado de los Estados Unidos era calamitoso. La incertidumbre ocupaba todos los espacios y la noción de la crisis desembarcando era terrible. Tenían miedo. La verdad es que hay un abismo entre la situación que recibe Donald Trump respecto de la situación que recibió Barack Obama cuando se hizo cargo de la primera gestión presidencial. Lo último, y ya pasan a preguntarte mis compañeros, ¿cuánto pensás que hay de profundidad en relación al tema de la relación con los rusos? Es decir, ¿hasta dónde llega? Cuando Trump dice, yo no tengo nada que ver, no los conozco y demás. Más allá de la renuncia de Flynn, debe haber otros. ¿Pero es tan profundo realmente el compromiso con los rusos? Yo creo que sí. Y ¿sabes qué? La percepción de los medios y seguramente de la opinión pública norteamericana creo que está pensando lo mismo. Mira, si nos vamos a 1974, el caso Watergate, en aquella oportunidad la gran pregunta era ¿lo sabía el presidente? Claro. Y la segunda parte de la pregunta era ¿desde cuándo lo sabía Richard Nixon? Bueno, me parece que aquí todo el mundo empieza a preguntarse ¿lo sabía Trump y desde cuándo lo sabía Trump? Porque esta historia en realidad empieza ya en el año 2016, comenzando en 2016. Y si queremos mirar más para atrás, empieza con el ex jefe de campaña de Donald Trump que tuvo que ser despedido y reemplazado en el desarrollo de la campaña por estas negociaciones millonarias, incompatibles, que hacía a favor del presidente de Ucrania que terminó desencadenando la crisis de Crimea. Pablo de la Torre. A ver, Jorge, te pregunto por algunas cuestiones que plantean... Se plantean algunos comentarios de los que siguen a Trump, lo que tratan de defender a Trump, que no son muchos, pero es interesante ver lo que dicen. En todo caso, lo que te quiero consultar, si te parece verosímil alguna de estas cosas. Se dice que en el tema de los órganos de seguridad, está dando una pelea para garantizar el control, que de otra forma no los tendría. Por eso es que nombró a tres generales en puestos clave. Uno de ellos es Michael Flynn, que acaba de salir. Reformó el Consejo de Seguridad Nacional, dejando afuera al director de la CIA, al jefe del Estado Mayor Conjunto. Ahí hay una pelea contra un establishment que estaría en contra de él y necesita recuperarlo. Y el otro aspecto tiene que ver con Rusia, que se dice que mientras está planteando una política de asociación, buscar algún tipo de acuerdo con Rusia, desde afuera lo están tratando de bombardear, inclusive hasta generándole intencionalmente otra vez el conflicto en Ucrania. ¿Esto es verosímil? ¿Es así la pelea que se está dando al interior? Lo primero es exactamente así, Rulo. El Consejo de Seguridad Nacional es un órgano vital en los Estados Unidos, que tiene una composición que empieza con el vicepresidente de la República. Hay una serie de secretarios, de miembros del gabinete. Están los responsables de las fuerzas de seguridad. Ahora hay una especie de colado. Digo colado a propósito porque los norteamericanos lo viven como un colado, que es la presencia de Bannon dentro del Consejo de Seguridad. No es parte formal, pero está ahí adentro. Entonces, esto es lo que nos está evidenciando, así como el desplazamiento del titular de la CIA o del jefe del Estado Mayor Conjunto, nos está evidenciando que lo que Donald Trump está tratando de hacer es de tener mayoría propia, para decirlo de alguna manera, dentro del Consejo de Seguridad, que insisto, es el órgano más sensible de la política exterior y militar de los Estados Unidos. Con relación a lo de Rusia, yo creo que tenemos que esperar y ver, porque me parece que hay un hilo que se está tirando y cuando uno más tira, más hilo tiene, de manera tal que me parece que vamos a tener que esperar y ver cómo evoluciona. Pero evidentemente, la presencia o el accionar de los rusos en la política doméstica de los Estados Unidos es un tema gravísimo. Mirá, yo estudié cuando era adolescente en Estados Unidos y fue en la época de la Guerra Fría, pero para un norteamericano promedio, hablar de la Unión Soviética o de Rusia era como mencionar al diablo mismo, el imaginario colectivo norteamericano todavía guarda esa imagen, que se ha reflotado con la presencia vigorosa del presidente Putin. Así que me parece que ese va a dar mucha tela todavía para cortar. Jorge, una pregunta política tengo para hacerte y de política por ahí interna en Estados Unidos, que es la siguiente. Parece evidente la voluntad de Trump de gobernar salteándose algunas de las instancias institucionales o más o menos institucionales habituales de la política de Estados Unidos. Vemos cómo está tratando de reformar para domesticar los organismos de seguridad, cómo tiene conflictos permanentes con el Congreso, el conflicto enorme con la justicia y demás. Y al mismo tiempo de comunicarse de manera directa con la opinión pública o con los votantes, con el electorado, con la ciudadanía, digamos, a través del Twitter, de sus conferencias y demás. La pregunta es, ¿se puede gobernar Estados Unidos a la manera populista? Digo, por usar un adjetivo muy latinoamericano. ¿Se puede gobernar Estados Unidos de manera, dialogando directamente con el pueblo salteándose las instancias institucionales? ¿Es posible esto? No estar acostumbrados los norteamericanos a esto. Y esto es lo que explica la tapa y la publicidad de la revista Tags de esta semana, en donde te proyectan un corto de unos segundos, pero vos ves a un Donald Trump sentado en el despacho Oval, en el escritorio presidencial, y adentro del escritorio llueve y hay viento y lo despeina, y dicen, este es el caos que impera dentro de la Casa Blanca, dentro de la Casa Blanca, digo bien, en donde todo pareciera que está diseñándose para que empiece y termine en el despacho y en la persona de Donald Trump. Eso es peligroso, los americanos no están acostumbrados, y yo creo que va a terminar generando alguna reacción dentro del Congreso, mayoritariamente republicano. Entonces, decía, Trump tiene la suerte de tener mayoría en las dos cámaras, pero me parece que de a poco va a empezar a insinuarse una bifurcación entre el trumpismo y el Partido Republicano. El trumpismo no sería posible si no fuera en el contexto de la evolución que ha venido siguiendo el Partido Republicano desde Goldwater, desde la década del 60. Goldwater, Reagan, Tea Party, Trump, hay una cierta coherencia. El problema es la personalidad de Trump, que me parece a mí que va a terminar generando, que va a terminar haciendo que esta tensión entre trumpistas y republicanos termine dividiéndolos. Y ese temperamento, esa personalidad es la que lleva a 35 psiquiatras a cuestionar la salud mental de Donald Trump y también a poner en duda la capacidad para decidir, que es justamente lo que tiene que hacer un presidente. La pregunta, siguiendo tu comentario, es, ¿y qué va a pasar cuando tenga que jugar en las grandes ligas? Es decir, cuando tenga que negociar con el Congreso y sobre todo con el Partido Republicano, que en muchos casos, senador McCain y otros senadores, ya le están dando la espalda. Sí, sí. Bueno, eso hay que verlo. Hay que verlo porque en realidad estamos viendo a John McCain haciendo prácticamente una declaración por semana en la cual toma distancia de los pasos que va dando la administración. Me parece que McCain tiene la autoridad dentro del Partido Republicano como para ser una especie de cabeza de lanza. Y esto es lo que a mí me lleva a afirmar que no mucho tiempo nosotros vamos a ver divisiones. Entonces, esta situación de fortaleza formal o numérica dentro del Congreso va a empezar a resquebrajarse dentro del bloque republicano. No nos olvidemos que ahí está Paul Ryan, que cuando todos, inclusive los republicanos, pensaban que Trump perdía, estaba ya preparándose para ser el próximo jefe del Partido Republicano y eventualmente candidato a la presidencia. Ryan, que es un hombre que expresa al partido, que tiene una posición durísima, por ejemplo, con el Obamacare, que no es un invento de Trump, sino que lo toma del Partido Republicano, también está, me parece a mí, preparándose para salir a escena. Jorge, entonces, volviendo al tema Flynn, Flynn era promotor con Matis de la idea de que, por ejemplo, no es Rusia el problema sirio, sino el terrorismo, Irán y demás. ¿Quién ocupa y cómo sigue este capítulo del foco puesto en la derrota del terrorismo y con el enemigo en Irán, con Irán enfocado como enemigo? Y a su vez, esto también enmarcado en la novedad de la semana, que fue esta cosa tan nueva, inédita y que genera incertidumbre, con tirar abajo la doctrina o el lema de los Estados Unidos de reconocer la necesidad de que hayan dos estados para lograr la paz en Oriente Medio entre palestinos e israelíes. Bueno, a ver, Flynn estaba acusado y en realidad seriamente acusado, y esto hizo que inclusive fuera desplazado mucho antes de Trump, por su islamofobia, es decir, en la visión que tiene este sector duro que está adentro del gobierno del presidente Trump, la madre de todos los problemas hoy, no son ni los chinos, ni los rusos, ni los latinoamericanos, ni Maduro, son los países islámicos y sobre todo el extremismo islámico. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, sí, coincido, hay una línea entre el ministro de Defensa, el secretario de Defensa Matis y el desplazado Flynn. No sé qué es lo que es el sucesor de Flynn y un hombre importante, porque ser consejero de Seguridad Nacional del presidente de los Estados Unidos es una posición importantísima. Importantísima para todos nosotros. Para todo el mundo, por supuesto, porque tiene repercusión planetaria. Con relación a Irán hubo ya algunos chisporroteos, no es lo mismo lo que dijo Donald Trump en sus tweets de lo que salió a aclarar el secretario de Defensa Matis después. Ahora, yo creo que de todas maneras hay algo que no van a dejar pasar desde la Casa Blanca y es la posibilidad del desarrollo nuclear iraní. Creo que esa es una línea roja. Así como para China, la línea roja con los Estados Unidos no es la política arancelaria que eventualmente puede aplicar la Casa Blanca, sino que es el involucramiento de la Casa Blanca en Taiwán y en el mar de China. Me parece que esa es la línea roja que los chinos no van a dejar pasar. Natasha, la segunda parte... Israel. Y en ese contexto la política también de... Donald Trump hizo la campaña diciendo y tocando una fibra muy sensible de la política del Medio Oriente. Él hizo la campaña diciendo, yo voy a trasladar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Como ustedes saben, para los israelíes, la capital de Israel es Jerusalén. Para el resto del planeta, la capital de Israel no es Jerusalén, es Tel Aviv. Inclusive hubo algunos países que en el pasado abrieron sus embajadas en Jerusalén en lugar de Tel Aviv y al poco tiempo tuvieron que cerrarla y devolverla a Tel Aviv. Bueno, Trump anunció que la embajada se iba a instalar en Jerusalén. El embajador designado por Donald Trump dijo que mientras se trasladaba a la embajada, él iba a trabajar e iba a vivir en Jerusalén. Ya está claro que eso no va a acontecer, está claro que la embajada va a estar en Tel Aviv, lo cual implica de alguna manera una cierta domesticación por lo menos de esa parte del discurso. Yo creo que Trump usó esta consigna en la campaña electoral teniendo en cuenta la importancia del electorado numérica y económicamente el electorado judío en los Estados Unidos y que después en la realidad de alguna manera podemos pensar que le ha empezado a colocar algún límite. En esa dirección también va la declaración en contra de las colonias que se están construyendo. Sí, exactamente. Lo que pasa es que en la reunión del otro día con Netanyahu yo creo que fue importante porque ahí es donde Trump asume públicamente que está revisando aquellas promesas electorales. El problema que está generando el presidente de los Estados Unidos empieza y termina con la palabra incertidumbre. Es que es el peor escenario en política internacional. Sin duda. Es el peor escenario en mi casa, en la tuya. Cuando uno no sabe qué va a pasar dentro de un rato, por lo tanto no sabe respecto de qué se tiene que preparar. Así que yo creo que tengamos todos en claro que tenemos que prepararnos para una etapa de alta incertidumbre todavía por delante. Te pregunto lo último cortito que ya nos tenemos que ir a una pausa y tiene que ver con lo que mencionaba Jorge en relación a los 35 psiquiatras que mandaron la tarta al New York Times y que ya se empieza como a generar este espacio de este hombre puede tomar decisiones. ¿Vos te imaginás con tu experiencia que podría venir un impeachment por ese lado en lugar de venir por el lado más político? Es decir, impugnarle la salud mental al presidente. No lo descartemos. No lo descartemos. Los impeachments no han sido demasiado utilizados en los Estados Unidos. Han habido dos precedentes porque Nixon ni siquiera llegó a la situación de impeachment. pero no lo descartemos porque se está generando... Dos tercios se necesita, Jorge, perdón. Dos tercios. Las dos terceras partes para que Pence se haga cargo de la presidencia. O sea, tienen que votar los republicanos. Es un proceso complejo y largo. Pero bueno... Pero si se da esta división en los republicanos... Lo curioso es que no pasaron 30 días desde que se dio la presidencia y en realidad los medios norteamericanos, la opinión pública internacional están empezando a analizar la posibilidad de un impeachment por falta de cordura, ¿no? Claro. Y incertidumbre es la palabra. Bueno, te agradecemos muchísimo. La verdad que como siempre, además aprendemos muchísimo con vos. Muchas gracias por estar con nosotros.